¿Qué pasa gallos? Aquí me tenéis, ya veis donde ando 10 de la mañana Subiendo puertos ya Como decía uno Madrugar es levantarse con sueño Pues es lo que ha tocado hoy Madrugar Porque hoy tengo evento de Oakley Y me voy a Formigal Dos del medio día y me voy a buscar Días fríos en Barcelona Hay nieve en las cunetas Ayer series de montaña Acabando de noche a un grado IVA Bueno empezamos a ir bien Los vatios ya mejoran Llevamos dos semanitas buenas Una semana de descanso Después de la Costa Blanca Y ya empezamos a A ser ciclistas Objetivo que ir pepe Ahora voy a ir al niño Y vaya carrerón Con lo mejor del mundo Se da una etapa Que bestia Tengo un compañero de locos Ya voy a rezar por mi la key Porque madre mía El año pasado va a ser leones Pero este año Me comen Me comen los leones ¿Qué pasa niño? Madre mía Un nuevo carrerón se cascó este tío Mirad la foto Nico Mete la foto del niño ganando Alberto.losada Levantando los brazos Levanta niño Levanta Vamos a ir ¡Au niño! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ama! Pero como se nota Quien es el pro, tío Zubasti Tercer año con Norbea Todavía está esperando La Aero, tío Y el niño Lleva mes y medio Y estrenando bicis Tío Ya tiene más bicis que yo, tío Oye, vaya ropa más guapa, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Elegante, ¿eh? Joder A mí me gustaría saber Quien la ha diseñado, ¿eh? Oye Tú no eres de sorteos Me podrías tirarte, ¿no? Sí, no, ya lo he pensado Sortear una equipación Hay mucha gente Me está pidiendo una equipación Tío, que en el canal de Zubasti Son fans del niño, tío Claro ¿Os gusta la ropa o no? Hay que sortear una Ay, me encanta la ropa Es guapísima, tío Mira, mira Tope de gama, aparte, ¿eh? Tope de gama Nada, pues aquí estamos, tío Que me he emocionado Que digo Tío, me has molado tanto Y sobre todo tus vatios Que digo Dejadme probarlo, déjadme probarlo A ver si me pega la clase o qué ¿Cómo me ves? Mucha clase, tío ¿Cómo me veis? Pro Tour BCN Aquí abajo ¿Elegante o no? No, me queda bien a mí, ¿eh? Elegante, ¿no? Me queda muy bien O sea Se han intercambiado los papeles, tío Me emociona Es que lo he visto tan elegante, tío Es que la primera vez que te veo así Claro Es que lo decidimos, tío A ver, a ver Graban bien, graban bien Que estoy emocionado, tío Oye, el tema de los Bolsillos reforzados ¿Para qué y cómo lo tenemos? No sé ¿Habéis preguntado a Ander o no? Sí, tío Hay que meter unas cuerdas Un alambre o algo, ¿no? Echarle el octite al eagle Con las bielas Al pedalier Yo creo que no va a hacer falta Es una de las etapas muy largas Que hay mucho desgaste Que yo creo que Si hacemos un buen entrenamiento Si puedes aguantarme bien la rueda Podemos hacer mucho camino Lo he dicho, niño Me voy a un evento de Oakley Con Pep Con Alma Con Carlitos Coloma Que está alucinando Como andas en monte Así que tú cuida el territorio Zubastilosada, tío Sí, te lo cuido hasta el viernes Que el viernes lo vamos a ver El viernes hay que volver a entrenar Me llega con el puto gancho, tío En fin, ganas de mejorar, tío Niño, si bebíamos Viernes, ¿cómo es? Venedir Venedir Bueno, los idiomas no son los nuestros Los nuestros son los vatios ¡Vamos! Buah, hoy estamos tú Vaya estresaco Imaginaros Está a 8 grados Manga corta Cuando tú vas a ir en manga corta Es que hay un estrés de locos De locos Vaya planta, ¿no, tío? ¿Cómo estás? Vaya planta, gallo Oye, que es así más guapo, ¿no? A ver, vamos a la nieve, ¿no? Madre mía, es codaza Codia 4x4 para ir a la nieve A ver, a ver esto Abre, abre esto, gallo ¡Olé! Oye, que corporativismo, ¿no? Bueno, Pep Nada, aquí hemos dicho que tenemos un evento de Ocli Pero no hemos dicho Este es el sorteo que hicimos Carlos y yo en Instagram Correcto Correcto, no Correcto Y aparte, como mucha gente al final, ¿eh? ¿Cuánta gente he participado? Casi 30.000 personas 30.000 personas aquí Niño, ya ves dónde estamos Hemos pasado de la Maradona Costas del Garraf A ir Que no llevamos ni guantes casi A... A la nieve, tío ¿Cómo puede ser esto? Deja, deja, esto No me gusta ¿Eh? Qué clase, ¿no? Y por arriba, loco No me lo creo ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Ah, no, es el suelo Y esto es un holograma de eso Hostia Tres de la mañana Ya estamos instalados en el Valdivia Panticosa Madre mía Estos viajes me matan, ¿eh? Mañana día Madrugón Empezamos a las ocho de la mañana No se nos han preparado Pero Creo que vamos a ser Muy pobres estos días ¿Eh? Y tapados además Qué cara reventado que tengo, tío Madre mía Vamos a ir al sobre Pero ya Ay, ama Mañana a esta hora Estaré muerto, muerto, muerto No se nos han preparado